Los centros educativos de Nicaragua ya se preparan ante la amenaza del coronavirus, por lo que ponen en práctica las medidas preventivas dadas por el Ministerio de Educación. Mientras tanto, los colegios privados sumarán a estas orientaciones otras medidas, como lo son que de presentar a algún estudiante síntomas por esta enfermedad, se le enviará de 3 a 15 días a su hogar para evitar su propagación en las aulas de clase. Por lo pronto, alumno que está viniendo con gripe, con tos, que tenga alguna afección, lo estamos mandando para la casa para que se recupere, para que pase su reposo y no se prolifere nada, aunque sea alguna gripe. Entonces, esas medidas tomamos. Y más adelante, pues pensamos que sería bueno estarle tomando la temperatura para ver si no está con la calentura o algo y así mandarlo a la casa y que los papás tomen las medidas pertinentes de llevarlo al centro de salud, al doctor. Principalmente, siempre intento tener una toalla y una botella de agua para siempre cubrirme la cara, ya que por lo general tenemos la costumbre de siempre tocarnos la cara, ya sea para quitarnos algo en los ojos o tocarnos la cara más bien por tic. Por lo tanto, es recomendable siempre tener una toalla para evitar el menor posible contacto, ya que por las manos es principalmente donde el coronavirus puede entrar. El Ministerio de Educación no contempló entre sus medidas la suspensión de clases en los centros de estudios para evitar propagación del virus. Sin embargo, los colegios privados se declaran preparados con alternativas de estudio utilizando la tecnología. Claro que dentro de la suspensión nosotros tomamos todas las medidas, por ejemplo, hemos suspendido por situaciones que han ocurrido en Nicaragua, fenómenos naturales, situaciones que han ocurrido, y lo que hacemos es mandar las tareas a casa, ya sea por correo, por grupo de WhatsApp. Si se tiene que suspender para la mejoría de los muchachos y de que no se transmita más, pues lo tendríamos que hacer. Nosotros como maestros y responsabilidad de los papás, lo que les pedimos es que si está enfermo, que lo deje en casa, porque de todas maneras, si se siente mal aquí en el aula, en el colegio, se va a llamar al papá porque está irritadito, está con calentura. Entonces ya es algo que ya se les va a llamar y se les va a mandar a casa. Pero con los niños ellos ya les dicen, acuérdate que se tose aquí, se estornuda aquí, ponete tu mascarilla o anda tu toallita. En cuanto a la educación superior, la Universidad Centroamericana fue la primera en Nicaragua en suspender sus clases presenciales del 16 al 21 de marzo como medida preventiva. Sin embargo, el Consejo Superior de Universidades Privadas afirma que trabaja en un protocolo de seguridad por el coronavirus. Tenemos que fortalecer lo que veníamos haciendo después de la crisis de abril, que era la plataforma digital en línea, para que los estudiantes ya comiencen a ir trabajando en línea porque no sabemos, va a llegar en algún momento este efecto aquí. Pues teóricamente no hay ningún caso, pero no estamos exentos de que pronto comiencen unos casos aquí. Y es importante entonces que estemos preparados nosotros porque al aparecer casos ya, pase alguna otra cosa, aquí se van a tener que tomar otras medidas. El gobierno va a tener que tomar otras medidas que tal vez no ha querido tomar en estos momentos porque no hay ningún caso específico. En Centroamérica, por la prevención del coronavirus, han suspendido clases Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.